Preciosuras, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ya es martes y ya estoy media arreglada, ¿vale? Porque nos vamos mi hija y yo a la calle, vamos a ir al CIMAN, vamos a ir a la tienda de perfumes que os dijimos ¿Qué os dije? ¿Qué os dijimos? No, ¿qué os dije? Y nada, pues estamos preparadas porque nos vamos a ir a desayunar las dos, sí señor Y nos vamos para la calle, son las 10 menos 4, o sea que es súper prontito Y nada, me voy a arreglar, me voy a vestir, voy a hacer la cama y nos vamos O sea que, estaros pendientes porque hoy toca día de excursión, o sea que, hasta luego Preciosuras, bueno, ha habido una chica, se llama Virginia me parece, si no estoy equivocada Me ha hecho una pregunta del pulverizador que mi hijo me dio ¿Qué marca es? A ver, aquí, ah, mira, lo pone aquí Air Bike, o yo no sé qué Bueno, la marca esta, ya lo veis vosotras ahí, ¿no? ¿Vale? Es la misma marca de No sé qué me mandan Estamos, es la misma marca del pulverizador, ¿vale? Esperad que a lo mejor lo veis mejor aquí ¿Vale? Es la misma marca esta ¿Vale? Mi hijo los compra en Amazon, ¿vale? Por si te interesa saber este dato, lo compra en Amazon Ya sabes que esto lo podéis comprar también en la calle Porque es de la marca Pero mi hijo lo compra en Amazon Los pulverizadores, esto Nos costó Nos costó 4 y algo, 4.20 Lo de dentro, ¿vale? Pulverizador no lo sé lo que le costó Pero vamos, yo creo que te metes en Amazon y lo ves, yo creo Y si no en la calle también lo deben de vender En las tiendas, en las perfumerías, todo eso lo deben de vender O sea que, ¿vale? Es de la misma marca que lo de dentro Vale, es este así Por si lo queréis ver bien Vale Bueno, preciosura, pues nada Que nos vamos a afinar al Ikea también O sea que Os venís conmigo Mira, preciosura, nuestro desayuno Mira, preciosura, es que mesa Me gusta para mi casa Es de cristal extensible Y es lo que queremos Una mesa que se extienda Hasta cuando viene más gente Pero no sé Hay muchas, pero no son extensibles Esta redonda me gusta, pero claro No Mira, preciosura, es que dormitorio más bonito No me digáis que no es bonito Mira que rinconcito Y el armario, el armario es divino Y el rincón, ese es precioso Mira, mi hija va buscando cestos Mirad aquí Hay un montón de cestitos Mira estos que bonitos Y estos de aquí Uy, estos de aquí son muy monos Ella quiere meter su lanita Sus cosas Son muy chulos Son muy chulos Mira, este así es bonito Preciosuras, quiero este armarito Mirad que mono Yo lo forraría de tela Mirad que bonito Pero mirad lo que vale Vale 30 euros Vale 30 euros Pero es súper bonito Preciosuras Mira, vamos a comer aquí Ahora os enseño lo que vamos a comer Estamos aquí en el Ikea Y vamos a comer La mesita Nos hemos sentado aquí en una mesita Yo me he pedido este refresco Y vamos a comer salchichitas Ahora os enseño Hemos comprado unas cositas Que luego os haré un videíto En el otro canal Mirad Ha pasado un accidente No sabemos que ha sido No sabemos Mirad el pegote ahí No sabemos que ha sido Pero eso Lo lloramos Preciosuras Nos vamos Ahora ya estamos a donde yo vivo Y nos vamos al CIMAN Y luego al Bonare A comprar Mirad aquí es todo Zonas ajardinadas Un día os vendré aquí a pasear Y iremos andando Y os traeré por aquí Todo esto es zona ajardinada Todo Todo es la zona alta De donde yo vivo Mirad Ahora es que es la hora De la siesta Es la hora de la siesta Por aquí vive una amiga mía Pero ahora ya lo vive Mirad aquí hay casitas Esta zona es muy bonita Esta zona de Ripollet Aquí la zona alta Es muy bonita Mirad Tienen sus casitas aquí Aquí los pisos van en un dineral Yo vivo en esta misma calle Pero al final Bueno esta es otro tipo de ramblas Hay varias ramblas La rambla de los pinetones Y hay varios tipos de ramblas Preciosuras Bueno ya estamos en casa Ya hemos llegado hace rato Y Y que os iba a decir yo Pues nada Que os quería enseñar El cesito que ha comprado mi hija Os voy a enseñar el cesito Que ha comprado mi hija Y ya veréis que bonito es Yo compro yo estas velitas Ahora por la noche Las pondré aquí En mi rinconcito rosa Porque es todo de color rosa Y Y nada eso Que Que espero que os guste el vídeo Que hemos dado un paseito No os podéis A ver Os iba a grabar en la tienda de perfumes Pero resulta De que mi hija me ha dicho No grabes No grabes Vaya a llamarte el hombre de atención Porque le tenía que pedir yo permiso al hombre El hombre estaba hablando con una chica Digo pues ahora grabo Que no me veía Pero me ha dicho mi hija No, 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 no grabe Bueno pues nada Pues no grabo Y entonces pues eso Pero la verdad es que hemos comprado los perfumes Bueno ya veréis un vídeo Que mañana subiré Y ya veréis el videito que he subido Y las cositas que hemos comprado Y todo eso Y nada preciosoras Pues que estoy yo muy feliz De muchas compras Hemos ido con mi hija con el coche Hemos ido a Moyet Luego hemos ido al Ikea Luego hemos ido al Al Ikea Hemos ido al Primaprix Hemos ido al No al Druni No al Primaprix Al Peco Luego al Ziman Y hemos ido a un montón de sitios Hemos estado haciendo cositas Y ahora mismo tengo un proyecto que hacer Y ahora mismo tengo un proyecto que hacer muy chulo Estar pendientes Porque ya mismo lo vais a ver En el canal de Ana Vintage En el canal de Ana Vintage Estar pendientes Porque ya veréis que cosa más chula voy a hacer Y nada Ahora voy a ir a los vasas que no tiene mi hija Os lo enseñaré mañana Que ella lo va a decorar mejor El cestito que hemos comprado Y así ya también veréis el vídeo El cesto que he comprado Y nada Y nada Preciosuras Pues eso Que os voy a dejar un ratito Y que ya mismo despedimos el vlog Y nada Espero que os haya gustado el día de hoy Que hemos ido para arriba Para abajo Para acá Para allá Y os enseño un poquito De donde hemos ido Del Ikea únicamente Y luego la comida Y todo eso Y hemos comido un poco de marraneo Pero bueno No pasa nada Pues nada Os dejo Y luego de aquí un ratito volvemos Y nada Voy a ver si me organizo un poquito la vida Porque la tengo hecho un desastre Bueno preciosuras Pues ya Voy a despedir el vlog Si Voy a despedir el vlog Porque ya es tarde Solo así Te inmediato que subirlo Si no Uy que me mato De una si Ahí me mato Ya despedimos el vlog por hoy Espero que el vlog os haya gustado Ha sido súper corto Ya lo sé yo Que ha sido muy corto Pero Bueno La cuestión es tener un poquito de contenido Ya sea de una cosa A otra El día que salgo Ya sabéis que tenéis menos contenido Porque no grabo todo 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 En la calle Pero Tenéis videito Que es lo interesante Y he distraído Porque ha habido varias cositas Os he grabado también por la calle Me parece un poquito Si os he grabado en la zona alta De donde yo vivo Os he enseñado un poquito Y nada Eso Que espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Que os digo siempre Deditos arriba Suscribirse al canal Y nos vemos en el vlog de mañana Que mañana continuamos con más cosas Y vosotras conmigo Ya sabéis que siempre conmigo Uy tengo la camiseta Y yo sucia No, no Ay parece que estaba sucia No sé Lo mismo está sucia No me entera Pues sí que parece sucia Pero sucia de qué Que me ha caído a mí Sí que parece que esté sucia Así Bueno, no sé Bueno, pues sé Historia mía que ahora pone más y más Da la sensación Pero no sé Bueno, preciosuras Comando un besito Y que nos vemos en el vlog de mañana Os espero A todas y a todos Chao Y que nos vemos en el vlog de mañana Y que nos vemos en el vlog de mañana